Y nos quedan nuestras fuentes, es la canción y la verdad, y todos juntos a la vuelta vamos a dar. Y a la vida, vamos a dar estos colores, y es lo que sienta, la camiseta, y en todos juntos, vamos a dar la vuelta, vamos a dar un lado con el juego. Y a la vida, y estar a tu lado, es una alegría, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Si te llevo en mi piel, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Si esta locura no la vas a sentir bien. ¡Venga a ver cómo se mueve, está temblando la alegría, se mueve para allá, se mueve para allá, esta linchada más loca queda! ¡Venga a ver cómo se mueve, que está temblando! ¡Use! ¡Eee! ¡Oee! 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 Ser controlado, y a pesar de todo, decir valentando, se murió este año, la oveja la voz. Y dale Marcelino, te amo mucho, Rubárez. Y dale Marcelino, y dale Marcelino.